Buenas tardes, bienvenidos a la Buenas tardes, bienvenidos a la primera edición de los servicios informativos de la televisión pública. Vamos ya a contarles lo más destacado de las últimas horas. Comenzamos. Ya han sido inauguradas las sextas jornadas jurídicas entre las personalidades asistentes y participantes, la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez Cortés y la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal. El director de las jornadas jurídicas, Fernando Tesón, rememoró que el 17 de febrero de 2010 se suscribió un convenio para que éstas fueran de contenido abierto para abordar la problemática de los problemas del mundo jurídico y mejorar la sociedad desde la justicia. Y destinadas no sólo a desarrollar la política de formación del Consejo General del Poder Judicial en este territorio, sino a la divulgación y tratamiento de los problemas que puedan plantearse en el mundo jurídico tanto a nivel general como en relación con Ceuta. La decana del Colegio de Abogados de Ceuta hizo público el premio Manuel Olivencia al mejor artículo jurídico dotado con 3.000 euros en presencia del destacado jurista que se desplazó desde Sevilla. Con el fin de promover y estimular los trabajos y estudios jurídicos de carácter eminentemente práctico. Y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía puso en valor esta jornada. Ceuta no sólo presenta singularidades normalmente de su conformación geopolítica, sino también singularidades especiales y la estructura judicial también lo es. Ceuta se convierte en protagonista judicial en altavoz de temas importantes de debate que ya se han destacado con anterioridad, siempre aceptados y actuales, que conforman el programa que han elaborado para esta edición. La Secretaría de Estado de Justicia se ha referido a las 240 leyes que se han aprobado en esta última legislatura, 14 de ellas impulsadas desde el Ministerio de Justicia. La Fiscal General del Estado, por su parte, se ha pronunciado sobre los acuerdos extrajudiciales donde se producen penas de cárcel a la baja e indemnizaciones al alza. La Secretaría de Estado de Justicia ha destacado que en estas séptimas jornadas jurídicas de Ceuta se van a abordar contenidos con normas jurídicas recientes y es ocasión para valorar y debatir sobre estos proyectos normativos. Un total de 240 leyes que se han aprobado en la última legislatura, 14 de ellas impulsadas por el Ministerio de Justicia. Que la reforma relativa a los plazos de instrucción, más allá de focalizarse en la calificación de las causas como complejas o simples, está teniendo un efecto muy beneficioso en la reactivación de causas pendientes. Ha concretado las innovaciones en el ordenamiento jurídico en seis cuestiones. Atender la preocupación de los ciudadanos en conductas de especial gravedad, agilización de los tiempos de la justicia, reforzamiento de la actividad jurisdiccional y desjudicialización. El Consejo General del Notariado nos transmite la gran aceptación social, como los ciudadanos están viendo ampliado su campo de acción y está haciendo muy frecuente el recurso a los nuevos expedientes familiares en materia de divorcio, por ejemplo por mutuo acuerdo, sin hijos o expedientes sucesorios están teniendo una gran acogida por los ciudadanos. La Fiscal General del Estado reconoció que conviene profundizar en los acuerdos extrajudiciales para evitar casos como el de unos narcos que asesinaron por accidente a un amerón en las 3.000 viviendas de Sevilla y lograron penas de cárcel a la baja e indemnización al alza de 400.000 euros. Tiene el efecto perverso de las dilaciones que todos conocemos, pero a veces tiene el efecto perverso de propiciar conformidades en los que la propia víctima, el propio perjudicado, acepta recibir un cuantum indemnizatorio más bajo, pero real, inmediato, pronto y próximo, ante la expectativa de recibir un cuantum superior, eventual, futuro e incierto. Todo esto es un argumento más para que nos planteemos de una vez y definidamente un gran pacto de Estado por la Justicia. Fomento expone desde hoy el expediente de revisión del PGO. El objetivo es que cualquier interesado pueda consultarlo y formular alegaciones. Se puede consultar durante dos meses, de lunes a jueves, en la Asamblea. En el Pleno del pasado 12 de mayo se aprobó esta medida de exposición pública. Desde hoy mismo tiene todo el mundo a disposición en el Ayuntamiento, en una sala que hemos habilitado justo al lado de lo que se denomina el Salón del Trono. En los próximos dos meses está toda la documentación a disposición para que cualquier persona o interesado pueda asistir al Ayuntamiento en horario de 10 a 12, de lunes a jueves, y los técnicos que han participado y que forman parte de la oficina del PGO tendrán a bien de dar todas las explicaciones o explicar las dudas que puedan surgir. La Consejería de Fomento considera que es lo más pertinente teniendo en cuenta las 12 novedades legislativas que conllevan cambios de clasificación o uso del suelo. Esto vino como consecuencia de, como hemos hecho una revisión de la aprobación inicial, pues consideramos que era lo más oportuno al considerar las 176 alegaciones que hubo como sustanciales, pues abrir un nuevo periodo de exposición pública que ayuda a que haya más transparencia, a mejorar el documento. Tras estos dos meses continuará el procedimiento. El siguiente paso sería contestar las alegaciones que hayan surgido de esta revisión de la aprobación inicial y después continuamos, también realizaremos algunos convenios bilaterales y demás con competencias supramunicipales y derivará en un nuevo pleno para en busca de la aprobación provisional. Una vez hecha la aprobación provisional terminan las competencias de la ciudad, entonces el documento se enviará a Madrid de donde se espera recibir la aprobación definitiva. Ellos tienen un plazo de seis meses, transcurrido el cual si no dijeran nada, pues silencio es positivo, lo que significaría que el plan pasa a ser aprobado definitivamente. En resumen, ahora mismo tenemos los dos meses de exposición pública, contestaremos las alegaciones que surjan, celebraremos un nuevo pleno en el que realizaremos la aprobación provisional y ya esperaremos que Madrid en el plazo más corto posible nos pueda contestar de manera afirmativa y podremos celebrar que tengamos un nuevo pegou para todos los ciudadanos en la Ceuta. Los parlamentarios del Partido Popular afirman que trabajan con intensidad con la intención de solucionar los problemas de los ceutíes. Hemos conversado con el que ha sido el diputado en esta última legislatura, Juan Bravo. Creo que para el Partido Popular es muy importante escuchar. Como ejemplo os cuento que en las últimas dos meses hubo cinco convenciones del Partido Popular en las cuales se cogieron muchas ideas de particulares, empresarios del ámbito privado, profesionales del ámbito privado, que venían a contarnos lo que ellos creían que estábamos haciendo bien, pero también lo que estábamos haciendo mal. Y eso ha permitido modificar el programa electoral del Partido Popular. Yo creo que en la misma línea nosotros queremos escuchar a todo el mundo para si hay cuestiones que nosotros creíamos que íbamos bien, pero que luego la práctica demuestra que tienen capacidad de superar, pues que tenemos que intentar hacerlo. Entonces nuestro trabajo es eso, mucho calle, mucho calle y megáfono, como decía nuestro vicedirector Pablo Casado, intentar en ese mismo sentido trasladarlo aquí. Es un poco el mensaje. El PSOE ha celebrado en Madrid una intensa jornada de trabajo para poner a punto la planificación, estrategias y líneas de su campaña electoral, con la mente puesta ya en las elecciones generales del 26 de junio. El encuentro del PSOE en Madrid ha abordado las líneas de trabajo de la campaña, un sí por el cambio, y ha puesto en marcha la maquinaria electoral del PSOE en todo el territorio. Han acudido al secretario general del partido en Ceuta, así como los candidatos que se presentan por nuestra ciudad. Los socialistas quieren hacer una campaña positiva y propositiva, cuyo eje principal sea explicar a la ciudadanía que el 26J deben elegir, según afirman, entre el inmovilismo o el progreso, dejando claro que la apuesta del PSOE es dar un sí por el cambio. Para los socialistas en estos cuatro años solo ha habido desigualdad, corrupción y políticas de recortes que han llevado a España al fracaso económico. Desde el PSOE afirman ser optimistas y aspiran a transmitir ilusión a la ciudadanía durante las cinco semanas que quedan hasta las elecciones. Caballas ha celebrado este fin de semana el Día Internacional de la Diversidad Cultural. Mohamed Ali ha aprovechado a preguntas de los periodistas para criticar al portavoz del gobierno y a los continuos desmentidos que origina desde la ciudad autónoma. Caballas ha afirmado que el portavoz del gobierno no tiene ninguna credibilidad al recordar que prácticamente cada viernes debe ser corregido con posterioridad por el gabinete de prensa. Yo creo que el portavoz del gobierno se retrata todos los viernes y que no tiene ningún tipo de credibilidad, por lo tanto todo lo que diga el señor Achuel pues hay que ponerlo en tela de juicio. La última polémica fue la referente a la presencia de la policía local en las playas, que en un principio se anunció que no la había y posteriormente se afirmó que sería una única unidad la que se haría cargo de todas las zonas de baño. A las pruebas nos remitimos con el espectáculo bochornoso que han hecho con la presencia de la policía en las playas, el último capítulo de una película de los hermanos Marx que protagoniza todos los viernes, repito, el señor Achuel. Estas declaraciones han sido realizadas por Mohamed Ali al amparo de un acto celebrado para conmemorar el Día Internacional de la Diversidad Cultural. Ali critica que desde la ciudad no se haya programado ningún acto con motivo de dicha efeméride y anima además a convertir a Ceuta en el estandarte de la diversidad cultural. Por otro lado, Caballas ha presentado una propuesta para el próximo pleno instando al gobierno de la ciudad a reelaborar los presupuestos generales de la ciudad para 2016 y que presenten al pleno un nuevo documento en el plazo de un mes en el que se planteen como objetivos prioritarios la lucha contra el paro, contra la exclusión social y la inversión en servicios esenciales en las barriadas menos favorecidas. Y Podemos ha celebrado una asamblea extraordinaria en la biblioteca pública para informar a la militancia sobre los pasos que va a seguir la formación de cara a las elecciones generales del 26J. Julio Basurco confirmó que los representantes seguirán siendo Mohamed Faita para el Congreso y Luis Zambrano y Paloma Manzano para el Senado. Podemos se ha puesto en contacto con Caballas, Mdic e Izquierda Unida para buscar el apoyo de estas formaciones. Caballas ya ha mostrado su apoyo, mientras que Izquierda Unida está aún decidiendo si irán a la campaña de manera conjunta en Ceuta o no. Basurco se lamentaba en dicha asamblea de que Mdic aún no haya respondido a la llamada de Podemos. La caída de un árbol de gran tamaño en la pista de Calamocarro este sábado sobre las 11 de la mañana provocó daños materiales en tres vehículos que se encontraban aparcados. Afortunadamente no se produjeron daños personales, a pesar de que se trata de una zona muy transitada por ciclistas y marchadores. Efectivos de bomberos se encargaron de cerrar el árbol para devolver a la normalidad el paso en un lugar que quedó cortado provisionalmente por el desprendimiento del árbol, cuya causa se desconoce. También actuó la Guardia Civil. Y las brigadas de mantenimiento medioambiental han retirado 13.300 kilos de residuos y desechos de las cercanías de la barriada Postigo, Arroyo de Benítez y alrededores de planta desalinizadora. Estos trabajos han sido realizados por las tres brigadas formadas por 27 trabajadores que desarrollan su actividad viernes, sábados, domingos y festivos durante este mes de mayo. También se ha llevado a cabo la limpieza y desbroce del merendero del pantano del renegado del que han retirado otros 2.500 kilos de residuos. Y la Asociación Invinarte ha presentado la tercera Feria Internacional de Vino y Arte de Ceuta que tendrá lugar el 1 de octubre. El Parque Marítimo colabora en la celebración de este evento. La tercera edición de la Feria Internacional de Vino y Arte de Ceuta, Invinarte, se celebrará en el Parque Marítimo del Mediterráneo el sábado 1 de octubre, gracias al convenio de colaboración firmado con esta sociedad municipal. Tendrá lugar entre las 12 y las 20 horas. Esto entra dentro de la programación de acciones de 2016. La verdad es que estamos bastante satisfechos porque es una manera de dinamizar el Parque Marítimo con este tipo de eventos en los cuales podrán disfrutar los usuarios y todos los visitantes que vengan al parque. Como en las dos ediciones anteriores el evento será multidisciplinar y además de poder ahondar en el mundo del vino con catas guiadas y probar muchos caldos ofrecidos por los distribuidores, se podrá disfrutar de una exposición colectiva de varios autores en distintas especialidades artísticas y habrá música en directo. Es un evento que combina lo que es tanto el mundo del vino como el mundo de la restauración y el mundo artístico. Hasta ahora en las últimas ediciones hemos contado con pintura, con escultura, con acuarela y que es con lo que pretendemos al menos contar este año e intentar ampliar un poquito más. Este convenio con el Parque Marítimo permitirá a la Asociación Sin Ánimo de Lucro y Minarte la realización de este y futuros eventos culturales para la promoción y dinamización gastronómica y cultural de este complejo de ocio y de la ciudad de Ceuta. Con autores locales, con autores de fuera, ya el año pasado nos visitaron a algunos autores de Marruecos y de la península y nada más, intentar disfrutar, que los ceutíes disfruten de este entorno, de un día maravilloso que va a ser el 1 de octubre, de una feria maravillosa como va a ser Inminarte. La Consejería de Educación y Cultura ha organizado para el sábado en sesiones de mañana y tarde la actividad Viviendas y Álfares en la Ceuta Medieval, que está destinada a grupos familiares interesados en adquirir conocimiento sobre el patrimonio histórico de la ciudad. Es una actividad enmarcada en el programa Patrimonio para Familias, que emana del éxito de actividades anteriores, también destinadas a familias como Somos Romanos o Vive la Prehistoria. El Goyurriu asciende a división de honor como tercer clasificado del Grupo XIV de la Liga Nacional Juvenil, tras imponerse al Betis de Hadou por 0 a 5 en el descafeinado derbi ceutí de la última jornada de competición. Los de Fuad Harruz impusieron su mayor calidad para terminar la temporada con una victoria ante el Betis de Hadou y asegurarse así el tercer puesto. Los béticos aguantaron el tipo en la primera parte, pero en la segunda acusaron el esfuerzo y cometieron dos penaltis que su rival aprovechó para conseguir una goleada. El Goyurriu dominó el juego en la primera parte, pero le faltó intensidad y determinación para dejar el partido resuelto. Los de Fuad Harruz llegaron con peligro a la portería de Pedro, pero solo marcaron por medio de Zaki en esta acción desafortunada del metabético. En el segundo tiempo, Adil, uno de los goleadores del Goyurriu, apareció en el minuto 60 para superar a Pedro con este tiro desde el borde del área. Un gol que descompuso al Betis de Hadou, que cometió dos penaltis prácticamente seguidos, que convirtieron en gol Lorente y Juan en los minutos 66 y 68. Con todo decidido, llegó el 0 a 5 a 6 minutos de la conclusión. Ayman superó a Fonsi, que había sustituido a Pedro en la portería del Betis de Hadou. El Goyurriu retorna a la división de honor y el Betis se despide de la Liga Nacional, donde le sustituirá como campeón de la competición local el Goyurriu, que por tanto tendrá dos equipos en categoría nacional en el próximo ejercicio. Vamos ya con el tiempo para los próximos días. Pues mañana tendremos un día parcialmente nublado y con viento de componente variable, máxima de 23, mínima de 18 grados. Y el miércoles, día soleado y con viento de poniente, máxima 24, mínima 17 grados. Esa es la farmacia de guardia en el centro de la ciudad Díaz Segura, en Velarde 12. En el campo exterior, la farmacia de guardia es nueva en Avenida Reyes Católicos, número 5. Y el 301 ha sido el número premiado hoy en el sorteo de la Cruz Roja. Es todo. A las 8 y media volvemos con el repaso al completo de la actualidad del día. Gracias por su compañía. Adiós.